Como él me preguntó de dónde eres, entonces yo le dije, yo soy chilango. Bienvenidos a otro vlog. Estoy muy emocionada porque vamos a ir a un restaurante mexicano. Creo que es nuevo por acá en Corea. Y vamos a ir con mis papás para probar la comida ahí. Decidimos ir a este restaurante justo porque dicen que es como el restaurante más, más, más auténtico. Y hasta desde afuera aparece México y todo. Así que vamos a ir a probar la comida a ver qué tal. Mis papás están aquí conmigo para comprobar si la neta la comida ahí está rica y aparte auténtica. La verdad el restaurante sí está un poquito lejitos. Así que vamos a ir. Va a tardar como una hora creo. Vamos a ver qué tal. Después de una hora de estar en el coche, por fin llegamos a esta área de Seúl que se llama Shindang-dong. Hay un mercado grande. ¿Cómo se llama el mercado, mamá? Jungang-si-jang. Primero di hola. Hay un mercado muy grande aquí que se llama Jungang-si-jang. Es un mercado, ¿qué? Tradicional. Tradicional. Tradicional coreano. Es tradicional, pero adentro del mercado es donde está nuestro restaurante que vamos a ir. Y este restaurante se llama La Calle. Así que vamos a tener que entrar al mercado. Miren quién está emocionada. Tengo frío. Ah, ok. Yo pensé que estaba bailando por lo emocionada que estaba para comer tacos. Es mi primera vez por este lugar, esta área que se llama Shindang-dong. Entonces la verdad no sabemos mucho. ¿Ustedes han venido por acá? No. No, ¿verdad? Aquí dicen que esta área que se llama Shindang-dong es famoso por otra comida coreana que se llama el Topo-ki. Que estoy segura que muchos de ustedes ya saben. Si es que aún podemos comer más, vamos a probar el Topo-ki que dicen que es tan famoso aquí de Shindang-dong. El Topo-ki es muy famosa por BTS, ¿no? BTS, sí. BTS, pues BTS hace que todo sea famoso. Pero bueno. Estamos buscando el mercado que creo que está por aquí muy cerca. Les voy a enseñar. ¿Por qué las señoras coreanas siempre traen el mismo cabello? Yo no tengo cabello como a ella. Mi mamá es una mamá diferente. Entrando, vamos. Mira. Se me hace muy interesante la selección de locación para un restaurante mexicano que pusieran un restaurante tan como auténtico mexicano en un mercado tan como tradicional coreano, ¿no? Está muy interesante eso. Bueno, no me escuchan. Están hablando entre ellos. Miren. Dentro del mercado hay diferentes restaurantes. También venden cosas. Hay comida vietnamita. Venden ropa. Literalmente siento que tienen de todo aquí. Mis papis. Qué bonito. Vamos a la calle. Miren, dice la calle. Los mejores tacos en la calle. Está el menú. Tenemos el menú. Vamos a ver qué hayan. Vamos a ver qué hayan. El menú es 3,800 dólares. Entonces, es un poco más. Está caro, ¿no? Sí, está un poquito caro. Muy caro. No es como la calle mexicana real. Los precios no son tan auténticos, diríamos. Pero tenemos al pastor. El pastor. Yo quiero al pastor. El pastor. Pastor, segué. Tres. Cada uno, ¿no? Uno de cada quien. Pastor, taco con queso. Barbacoa, adoiko. Tripas. A mi papá le encanta tripa. No, más. A mi mamá no le gusta barbacoa ni tripa. Como pastor. Entonces, solo hay pastor. A ver, yo voy a probar. ¿Qué tamaño es? No, yo sí quiero, papá, una tripa. Yo quiero probar tripa. Uno tripa y uno de pastor. Aparte de la comida, también tienen, pues, muchas bebidas de alcohol. Tienen tecate, 2X. Y la verdad es que aquí en Corea no puedes encontrar ni tecate ni 2X en muchos lugares. Así que. Ya vamos a pedir, por favor, señor. Estamos muy hambrientas. ¿Cuál es tu taco favorito? ¿De qué? Taco de cuerrito. ¡Cuerrito! ¡Cuerrito, cuerrito! Tripa no tanto. Maciza. Cuerrito y maciza. Taco de cochinita. Ah, sí, cierto. Es, es, esta, ese es mi favor. Favorito. Mi favorito. Sí. ¿Aquí no hay cochinita? Pues no, ¿viste el menú? ¿Por qué? No sé, tú pregúntale. Cochinita es la comida en Catán. Pero, estamos en Corea, señora. Cuando yo estaba de viaje a México en el mes de febrero pasado, me fui a una taquería, se llama Farolito. ¿Farolito? Farolito. Es famosa. A veces. Me encanta, hay este, taco de cuerrito. ¿Cómo se llama la bebida? ¿Horchata? Horchata. ¿Te gusta la horchata? Horchata y con taco de cuerrito. Perfecto. Miren, este señor es más mexicano que el chile, que el nopal. Y este señor es más coreano que el, que el kimchi. No, perfecto, ¿no? ¿Qué pastor? ¿Pastor? ¿Pastor? ¿Qué es una tripa, no? ¿Qué es una tripa? Tripa. ¿Tripa. ¿Qué es una barroquilla? ¿Quesadilla? ¿Quesadilla? Tenemos las salsas, salsa verde, salsa roja. A ver qué tal las salsas, porque esto creo que es una de las cosas más importantes. Y aquí hacen su propia tortilla, como pueden ver. Y en los lugares auténticos, que tratan de ser auténticos, hacen su propia tortilla. Esto no es rai. A ver, tripa. Tripa. ¿Qué tal? Bien, no es más. ¿Está rico? Está rico. ¿No como en México? A ver, voy a probar primero tripa. ¿También? ¿Quesadilla? Quesadilla, quiero un poco menos de aceite. Este taco de tripa cuesta 5 mil won. Equivale como 4 dólares. 4 dólares es más o menos 80 pesos. ¡Wow! Está carísimo. Carísimo. Probablemente por los ingredientes que tienen que traer, ¿no? No, no, no necesitan traer consumidores ingredientes, porque aquí también se venden tripa aquí en México, aquí en Corea. También hacen las tortillas. No es popular aquí. Sí, es cierto. ¿Por eso? Y dos datos. Le voy a echar salsita. Ya le eché mi limón. Está rico, ¿no? A mí normalmente no me gusta mucho la tripa. Cuando fui a México no me gustó tanto, pero creo que aquí como que lo cocinan un poquito más y por eso lo puedo comer. Voy a probar el pastor ahora. Barbacoa. Barbacoa. ¿Les gusta la salsa? Sí, me gusta mucho. ¿Esta salsa? Pero yo quiero más picante. Sí, como que no pica tanto, ¿verdad? No. Lo peor aquí en Corea es que en los restaurantes tienes que pagar por esto. Y mucho. Cuando en México no me se lo dan. ¿A qué se compra? El aguapate. 90 pesos esto. 90 pesos, solo por esto. Pero a los coreanos les encanta el guacamole. Que no parece pastor. La manera en que está cortada. Pero este es mío. Ahora, ¿salsa verde? Me gusta más el pastor que tripa. Pero es que yo normalmente no como tripa, ni en Corea. Es que, ¿cuál es el sabor de México? Pero, ¿cuál es el sabor de México? Es que, ¿cuál es el sabor de México? Es que, ¿cuál es el sabor de México? ¿Mexicana? O algo también. Está rico. Pero el problema es demasiado caro. Está muy caro. Pero está rico. ¿Vendría otra vez hasta acá? No, porque está muy lejos. Y viviría por acá, tal vez. Pero otra vez, está muy caro. Prefiero Villa Guerrero. Ah, para el congretero igual. Mucha. La tengo que llevar a Villa Guerrero. Aquí les vamos a ser honestos. Porque nadie nos paga que vengamos a comer tacos caros. caros. Después se me cayó la parte de abajo. Se me despedazó. Mala suerte para nosotros. ¿Qué? Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hablamos, bueno, mi papá habló un poquito con el cocinero en español. ¿Se sorprendió? Como siempre. Sí. ¿Se sorprendió? No. Como él me preguntó de dónde eres, entonces yo le dije, yo soy chilango. Entonces sorprendió. Chilango. ¿En serio? No. Él es de Toluca. Ah, él es de Toluca. Oye, eso ese señor ahorita que estaba gritando, me acuerda de las señoras en las calles de México. ¡Colchones! Dice que hubo como una entrevista con el dueño de este restaurante. Este dueño aquí en Corea tiene otro restaurante famoso mexicano que se llama El Molino, que también está un poquito más lejos de donde vivo. Pero es famoso. Entonces después de hacer ese restaurante que se llama El Molino, hizo este la calle que es nuevo. Ahorita vimos que en la entrevista el dueño explicó por qué puso este restaurante mexicano en un mercado tan coreano y tradicional. La razón fue que él dijo que el mercado es un lugar en donde todo tipo de personas vienen. Señores, señoras, abuelos, abuelos, niñas, niños, jóvenes, jóvenes, mujeres, hombres. Todos vienen a comer en el mercado y pues quiso poner este restaurante mexicano para que todos los coreanos puedan probar esta comida. como el concepto del restaurante es pues la calle, como la calle. Me imagino que quiso poner este restaurante como un concepto, como si estuviéramos en medio de la calle en México. Ya saben, como la comida de la calle es lo mejor. Creo que quiso hacer ese concepto en un mercado coreano. Y se me hizo muy interesante. La verdad siempre se me hace padre y me pongo feliz cuando alguien quiere hacer o alguien pone un restaurante tan auténtico mexicano en Corea porque pues siempre es mejor poder compartir nuestro amor por la comida en estos dos países. Pero sí, siempre va a ser el tema de que comida extranjera en cualquier país va a ser mucho más caro. Y como siento que como nosotros, mis papás y yo, nosotros pues estuvimos en México mi papá 25 años y yo 18 años. Conocemos la comida mexicana tan bien y demasiado bien que cuando probamos comida auténtica mexicana aquí en Corea obviamente va a ser un poquito diferente. O sea, creo que va a ser súper, súper difícil encontrar un lugar neta, neta que me acuerde muchísimo de México porque no estamos en México, estamos en Corea. En general me gustó bastante, nos gustó bastante. A mi papá le gustó mucho el taco de tripa. Quisiéramos que nos den más carne pero al final ahorita ya estábamos hablando con el cocinero y nos explicó que se le cayó una parte de la cosa esa donde ponen la carne ahorita y se le cayó como media carne. Entonces nos dijo ahí llegaron al peor momento porque no pueden ver que hay mucha carne enfrente y todo eso. Estoy con mi abrigantera en un restaurante que nos gusta mucho. Es mi favorito mexicano. Espera, es que el dueño es que habla inglés. Ah, ok. Es mi restaurante. Favorito. Mi restaurante favorito mexicano. ¿Cómo se llama? Masa Taco. Masa Taco y siempre venimos a tomar, ¿qué? Margaritas. Es mi tercero o cuarto ya no sé. No parta. Estamos con el dueño, ya probamos los tacos y todo. Les vamos a empezar a enseñar lo que hacen aquí. Dice que nos va a hacer esto para nosotros. Va. Tienen tacos, a ver, quesadilla, tienen tacos. Ahorita probamos el taco platter que trae diferentes tipos de tacos. ¿Cuál es su favorito? El mío es el que es pork grain sauce. ¿Sabes? Es el pork grain sauce. Por favor, en español, güey. No, güey. Es como de puerco con salsa verde. Ah, ok. Ahí está viendo. Parece. Pero eso está en el dueño así, hasta la noche. Y bueno, a mí me gustan mucho los tacos de camarón. Él es el dueño. Es de Los Ángeles y trajo tacos a Corea. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero está muy sucio mi cámara. Bueno, salud. Salud.